Dos, tres Chiquitibunda la bomba La shiro, la shiro, rara Ok, ya Adios, soy yo chingus Como están el día de hoy, bienvenidos A un nuevo video de chisme coreano Con mi la shiro La shiro no yume, hermana Año nuevo lunar, chino Ya ves que allá en las asias Allá en japón, china, corea Están regidos por el calendario Lunar chino Y entonces, el primero de febrero Se celebró el año nuevo lunar Celebran doble año nuevo El año nuevo tradicional, cuando se acaba El chingado este Calendario, como se llama Alejandrino, no, campuciano, no Como se llama el calendario que usamos No, era Vespucio, no, ese es Américo Vespucio El que le pusieron su nombre En honor a las Américas Como se llama el chingado calendario que ocupamos Ay, cesareano, no, verdad Esos romanos, no, esos son los números Si, si lo se, porque se los dije en un video Pero se me acaba de olvidar Ay, jota bruta Nada de información retengo ya en la cabeza Pero bueno, aquí en la pantalla te voy a poner El nombre del calendario que usamos Nosotras, de este lado del mundo Que realmente ese calendario también se utiliza En China, en Corea y en Japón O sea, el año nuevo lunar Allá en Corea, es muy importante Porque marca el inicio de las tradiciones Varios de los días feriados dentro de Corea Están marcados por la celebración De el calendario lunar Entonces el inicio del año nuevo lunar Es aún más importante que el año nuevo tradicional El año nuevo occidental Donde, ay, las doce campanadas Acabo diciembre y ya empezó la enera Y así, no, allá en Corea Si se celebra muy bonito y todo Porque pues, ajá Primer mundo y globalizado así Lo que realmente tiene un peso más social, cultural Es el año nuevo lunar Y acuérdense que cada año nuevo lunar Está marcado por un O está representado por un signo Del zodíaco chino Este año le tocó al tigre del agua Que representa la fuerza La vigorosidad El empuje La ferocidad La tenacidad La agilidad Todas esas cosas Todos los niños que nazcan En este año van a estar marcados Por este signo zodiacal De las chinas El tigre del agua Tú dirás Bueno, Jota ¿Y esto qué tiene que ver con el K-Pop? ¿Por qué nos vienes a hablar de esto? Uno, ¿por qué? Cultura general Corea del Sur también celebra La llegada del año nuevo lunar Y varios de los idols de K-Pop Empezaron a postear sus buenos deseos Para el inicio de este nuevo año Empezaron a postear sus propósitos Y felicitaciones para todos sus fandoms También durante la celebración del año nuevo lunar Que se extiende por dos semanas Esta vez cayó el día primero de enero Porque acuérdate tú Que el inicio del año nuevo lunar No está marcado Por el término de los meses de nuestro calendario No, está marcado por la llegada de la segunda De la segunda luna nueva Después de el solsticio de diciembre O equinocho, no Del solsticio de diciembre Es la segunda luna nueva Y puede caer De que entre todo febrero Puede caer como A finalitos de enero No, no tiene como un día Uy, el día tal ya es No, va variando cada año Va variando dependiendo del ciclo de la luna Esta celebración del año nuevo lunar Se extiende por dos semanas En la que los países asiáticos Que celebran la llegada del año nuevo lunar Normalmente Pues no es que no se trabaje Bueno, hay lugares donde si no se trabaja dos semanas Por ejemplo, los correos Allí de las asias Si tú compras algo que viene de Asia Principalmente de China O de Corea O un poco del Japón Si lo compras como Acercándose unos dos días antes A la llegada del año nuevo lunar Olvídate, ya no te llega Te llega dos semanas después Porque las paqueterías Los correos Y muchas empresas de esos países Dejan de trabajar por dos semanas Porque pues se les da Porque es la llegada del año nuevo Del lunar Entonces ellas Muy perras No se las agarran Aquí nada más te dan un día El 31 sale temprano Y el primero no trabaja Pero el 2 de enero Mami ya A chambearle A chingales Varios idols de K-pop Mandaron sus felicitaciones Y además Muchos grupos también En esta temporada Del año nuevo lunar Se toman una vacación Tal vez no de dos semanas Pero si Los primeros días O tal vez Los últimos días De la celebración Del año nuevo lunar Hasta ahorita Según por lo que he visto La mayoría de los grupos Sigue haciendo promociones Y es que pues también Venimos de una temporada En la que ha estado Conflictuado Todo el mundo del entretenimiento Que ahorita te voy a hablar Un poquito De todo lo que está pasando Dentro del mundo del entretenimiento Porque mucha maldita Mucho Kobe Por allá Mucha Ay hermana Cada rato se anuncia Que fulanita de tal Ya lo tiene Que fulanita El Jimin de BTS Ay no A mi pobre Jimin de BTS Se le complicó todo Se le juntó el planchado Con el lavado Porque el apéndice Ay lo tuvieron que operar De emergencia Ay no pues Es más Vamos a comenzar con eso Feliz año nuevo lunar A todas A todas las que son tigre Besazos En las rayas Del tigre Porque yo soy Creo que yo soy gallo Si creo que yo soy gallo Así muy kikiriki El día de ayer El día de ayer Nos vamos enterando Que Jimin de BTS Dio positivo a la maldita Y luego además El chingado apéndice Ya le está dando lata Y lo tuvieron que operar Pero así mira De emergencia Fue lo que nos venimos a enterar Porque la agencia Encargada del manejo De los BTS O sea la B-Hit Music Que al mismo tiempo Pues es la que se encarga De Jimin Anunció que Había salido bien De la operación Que estaba estable Que todo esto Había comenzado Porque un día antes Había experimentado Un ligero dolor de garganta Como un cosquilleo Pero también Un dolor abdominal Uy no hermana Eso de los dolores Si a ti de repente Ya se los decía yo En un live Que hice anoche Que fue donde varios De ustedes me pusieron Al corriente de este tema Porque yo no estaba enterado Yo ya les dije Ay no hermana Si a ti tantito Te empieza a doler por acá Y luego de que por acá Y como de que Ah Emputiza Vete al doctor Porque la chingada Apéndice hermana Es bien traicionera Esa cosa Que ni sirve para nada Porque nada más Lo tenemos ahí de adorno Eso Donde se te llega a tapar Se hace pus Se infecta Ay no cállate Y donde se perfore Y explote eso Hermana Peritonitis Y si es peritonitis Así te tienen que operar Porque si no Fallecida Afortunadamente Jimin Lo único que tuvo Fue apendicitis aguda Es decir Que estuvieron muy a tiempo La apendicitis aguda Por lo que Me fui a leer yo En la internet No es tan O sea No es una intervención O sea No es una operación Complicada Deben de guardar reposo No es como que El porcentaje De complicación En una operación Por apendicitis aguda No es muy elevado Pero si ya es peritonitis Si te empieza a doler Y no haces caso Hermana Ahí si Ya tienes medio pie En el hoyo Claro Yo tengo un tío Yo tengo un tío Bueno tuve Tuve hace años Un tío De eso se peta Tío Claro El señor no dijo Que le Que le Ahí le Le dolía Y hay un dolorcito Ahí me cayó Tengo un pedo trancado Y así Y no hermana Ya cuando llegó al doctor Ya peritonitis Ya le había explotado todo Tenía regado la panza Y claro Regreso al pueblo Pero encaja Entonces si a ustedes Les duele Ah si yo soy bien paranoica Con eso del Del apéndice Joto yo soy bien paranoica A mi tantito ya me duele Y yo ya estoy Ay el apéndice Donde esta Y luego me pico Ah porque si te duele Si te duele Y cuando caminas Te duele Aguas Si te ríes Si te duele Aguas Y si te picas así Ay Aguas Ay no corre la hermana Urgencias Porque eso del apéndice Es de urgencia De verdad No estoy jugando No esto no es broma Eso del apéndice Hermana Así eh Se tiene que atender Afortunadamente Jimin de BTS Nada más tuvo Apendicitis Entonces Que quiere decir esto Que O sea Lo atendieron en putiza Claro pues De Jimin Dirás que la agencia Se iba No Entonces Entonces aquí Le empezó el dolor Y se lo llevaron Luego luego Y cuando llegó al hospital Que le hacen la prueba PCR Y tras Que da positivo A la maldita Afortunadamente Según lo que Dijo la agencia El se encuentra bien No ha tenido complicaciones Únicamente Ha tenido como Ardorcito de garganta Pero ya está Recibiendo tratamiento Tanto como para La apendicitis Como para La maldita También revelaron Que el no ha tenido Contacto en los últimos días Con los integrantes de BTS Seguramente por Justamente por lo De la llegada Del año nuevo lunar Seguramente Cada uno anda Como haciendo Sus propias cosas Entonces dijeron Que no ha tenido Contacto con el personal Ni con los demás integrantes Acuérdense que Durante inicios del año Se anunció que RM Que Jin Y que Suga También habían dado Positivos a la maldita Te digo que la Anda con todo Mamona Anda con toda esa mujer Recomendación Cuídense mucho del apéndice Te digo Yo no soy doctora Yo no soy médica Regresando al tema De Jimin Se encuentra bien Afortunada Nos pegó un susto Yo cuando me enteré Yo estaba en vivo Y dije Oigan Y pasando a otro tema Tenemos que seguir hablando Del bodorrio De la Parching Hay Tan fue la boda del año Y tan es la boda De la década Del lustro Del siglo No sé Que todavía seguimos Hablando de eso Y acuérdate que Tu tía Parching Hay Esta embarazada Dos actualizaciones Una más rápida Que la otra La rapidita El baby De la Parching Hay Aparentemente Es Es varón Es niño Según lo que dicen Allá las médicas Y eso Pero bueno Ya veremos más adelante Todo esto lo sabemos Porque una de las amiguitas De Parching Hay Yo estaba ahí En la revelación Del baby Yo estuve ahí ¿Quién creen Que fue la que grabó El video? Pues yo Claro La Parching Hay Me dijo Kaila el baby Chauer Aquí estamos Va a haber revelación Y tráete unos mezcalos De allá de tu pueblo Y yo no puedo tomar Pero las demás Sí dijo La Parching Hay Está cuidando mucho Entonces todo esto Lo sabemos Porque una de las amigas De Parching Hay Que es youtuber En uno de sus blogs Diarios Que hace Subió un fragmento De la celebración De la ceremonia De revelación De el sexo Del niño Y pues resulta que It's a boy Algo así Dijeron las chicas Porque ella es muy en inglés Parching Hay Y no ha dicho nada De manera oficial Todo esto Lo sabemos por los videitos Que se subieron A través de la internet Pero ella de manera oficial No ha dicho nada Tampoco tendría por qué decirlo Y tampoco nosotros Nos tendríamos por qué enterar Porque su vida Es su baby Y hasta que ella nos quiera Compartir algo de su baby De su embarazo Bien felicidades Ahora Eso sí El público De allá de Corea Empezó a preguntarse Bueno pues cuántos meses Tiene la Parching Hay ¿Por qué? Pues en la boda En el bodorrio No se le notó la pancita Claro ¿Cómo se le iba a notar? Yo A ver Ella nos los confesó En noviembre Pon tú que en noviembre Ella llevaba un mes Para diciembre Dos meses Para Como tres meses Sí porque como A partir de los tres meses Creo que ya se puede conocer El Este El sexo Del Del baby Salló en el vientre El sexo No el género Porque acuérdate tú Que ahorita Estamos muy modernos Ahora Vamos a otro tema Un poco más banal Más superficial Los vestidos De tu tía Parching Hay Ya ves que sacó Como 15 vestidos La mujer de boda Porque ya se reveló Quienes diseñaron Los vestidos Y sobre todo Cuánto costaron Tu tía Parching Hay Se gastó Una millonada De dinero Haciendo cuentas Del cálculo De cada uno De los vestidos En puros outfits Para las fotografías Se gastaron Como 100 mil dólares Que vienen siendo Como un millón De pesos mexicanos O sea Imagínate tú Ay Porque tu tía No conforme Dijo Yo quiero como 7 vestidos El vestido principal Que fue el que vimos En el bodorrio Que es este Que te va a estar Apareciendo por acá Fue diseñado Por Oscar de la Renta Una marca de modas De alta costura Y no fue el único Porque el otro vestido Que también vimos En una sesión de fotos Para Salt En 2KM Que es La agencia de Choi Choi Taeyeon Y de Park Shee Es el vestido ese Como de De mallita Y así Muy mono Que es el que Me hubiera encantado Que se casara con ese Porque está fantástico Pero ella es más simple También como iba a llegar Con tremendo vestido Si se ve que El chingado salón De la boda Fue de este tamaño Era O entrar el vestido O entraban los invitados No se puede Ay porque allá en Corea del Sur Así mira chiquititas Las capillas donde se casan No como aquí en las México Ay que te agarras Toda la cuadra Claro pones tu toldo Tu lona Y un titipuchal de mesa También fue diseñado Por Oscar de la Renta De su colección Del año pasado De vestidos de novia De primavera 2020 Y si porque Tenía muchos Así como Detallitos florales Luego Utilizó uno De una Ah Estos dos vestidos De Oscar de la Renta Están arriba de 10 mil dólares Creo que uno le costó Como 17 mil dólares Y el otro Como 12 mil y tantos O 15 mil El chiste es que mira Más de 10 mil dólares Cada chingado vestido Si costó Y luego Utilizó otro vestido De una diseñadora Filipina Que también fue Para una sesión de fotos Muy mono el vestido Y también costó Arriba de 10 mil dólares Luego utilizó Otro vestido Que fue como Para una sesión De fotos de Hada Que también Es de otro diseñador No me acuerdo el nombre Por acá te voy a estar Poniendo los vestidos Y ese Aparentemente Según rumores Costó Entre 10 mil Y 9 mil dólares Y por último El vestido Del handbook tradicional Uy que ese Si mira Ahí si Porque ese Según rumores De la industria Del entretenimiento Coreano Ese handbook Le costó A la par Shinhei Arriba de 20 mil dólares Y por esto Digo que fácil Inclu... Ah el que si Nada más salió Creo que con un traje Pues fue el pobre Cheong Taeyeon Porque siempre lo vimos En el mismo color Tal vez el traje Era diferente Pero pues todavía No sabemos Quien le diseño Pero es que Claro En una boda En un 15 año Tío de la novia Es uy Y más una que es jota Pues claro Te encantaría Tu ponerte ese vestido Y el gran tacón Entonces Pues mira Cheong Taeyeon Se veía muy bonito Muy muñequito De pastel Y así todo Entonces sumando Lo que haya costado El traje Y el smoking Del Cheong Pues si se gastaron Su buena lanita Como 100 mil dólares En vestirse Nada más Y bueno Dijeras tu Fue para el vestido De la ceremonia No Fue para todos Los vestidos De sesión de fotos Que hizo la par Shinhei Porque pues con el De la boda Estaba bonito Pero no estaba Tan impactante Y así A mi que me gustó Fue el segundo De la sesión A esa gente famosa Está acostumbrada A su plato A su entrada A su plato fuerte A su postre Muy mamonas ellas Entonces seguramente Dio comida fina A tu tía Y de recuerdito Pues ha de verdad Algo carito Entonces si se gastaron Su dinero En la boda Esa señora Y el Choi Taeyeon Todo lo que se gastaron En la boda Se lo ganan Grabando un capítulo De un solo drama Pero pues bueno Hasta Ah no Tenemos otro chisme Nos llegó a la redacción De chisme coreano Un chisme que No les pude platicar yo Pero ya tiene como Un mes que salió Más o menos Si porque esto se reveló Durante la primer quincena De enero Pues resulta que Se acuerdan de Jimin Integrante de AOA Este grupo femenino Que durante 2020 Se vieron envueltas En un escándalo Porque una de las Ex integrantes Llamada Mina Hizo acusaciones Hizo acusaciones De momentos Muy macabros Que vivió dentro De la agrupación Durante los 10 años Que estuvieron trabajando Desde que fue trainer Hasta que debutó Con el grupo Y luego después De que se salió De la agencia Y específicamente Los señalamientos De este tipo De comportamientos Los hizo En contra de un integrante La Jimin A partir de ese momento Jimin se disculpa Abandona redes sociales Y deja de tener Vida pública Como celebridad Hasta principios De enero De este año Que sube una historia Anunciando Una nueva canción Este tema De que si Jimin Es culpable O no O de que si Mina Está mintiendo Se lo está inventando Todo Sabe Dios Yo le dije Que de ese tema Yo no voy a hablar Porque cada vez Está más embrollado Y la verdad Es que es muy desgastante Ese tema Pero Inicialmente El público Estaba del lado De Mina Completamente Y pedían Que esa señora Pues ya abandonara El entretenimiento Conforme ha ido Pasando el tiempo Estos dos años De esas dos acusaciones El público coreano E internacional Pues si ha fluctuado Bastante Entre Si le creen a Mina O dicen Ay creo que nos equivocamos Con la Jimin Mientras sean peras O sean manzanas Y esas dos No arreglen sus problemas Pues sabe Nosotros no tenemos Nada absoluto El chiste es Que pues la Jimin Ya se había alejado Bastante tiempo Y reapareció Pero pues resulta Que reaparece Porque durante el día 13 de enero El contrato que tenía Jimin De AOA Con FNC Que es la agencia Encargada del manejo De todas las AOA Había llegado a su final Que quería decir esto Pues que ya Aquí se rompió una taza Y cada quien para su casa La Jimin Agarró sus pelucas Agarró sus tacones Lo poquito que había dejado Allí en la agencia Porque acuérdense Que también la agencia Se hizo media loca Y ajá Lo poquito que había dejado Lo agarró Lo metió a su maleta Y dijo Pues ya me voy yo de aquí Porque al parecer No me van a renovar El contrato Y pues como ni queriendo Ayúdame a ayudarte Le dijo la agencia Pero pues Por como La agencia Anunció Porque la agencia A través de un comunicado Dijo Oigan El día 13 de enero De este 2022 El contrato que teníamos Con nuestra artista Jimin Que se desenvolvió Como cantante Y este modelo Bailarina De la agencia Y como parte de ello Durante estos 9 años Ha llegado A su final Le deseamos lo mejor Y le pedimos al público Que la sigan alentando En su carrera Más a futuro Ese comunicado Pues dio a entender Que No renovaron su contrato Sabrá Dios Si llegaron A un acuerdo Pero como Por Pero por Como sucedieron las cosas Dudo que haya Habido siquiera Una negociación Para un Una Renovación De contrato Porque pues Jimin dejó de promocionar Desde hace 2 años La agencia dijo No tenemos nada Que ver con Jimin Ya no forma parte De ello Y pues básicamente Se metió a ella O la metieron a la bodega Y más no se supo de ella Entonces seguramente Lo único que estaba esperando A la agencia Es que oficialmente Ese contrato terminara Para no despedirla Ellos Como agencia Y que a la mera hora Hubiera algún tipo de Que eso me sorprende Que la agencia No la haya despedido Porque si todo esto Era verdad Esa parte No me había puesto a pensar Eso Pero si es cierto Esa parte de la agencia De Jimin Si estuvo media rara Saben porque Pues la agencia Normalmente lo que hacen Las agencias En este tipo de situaciones Es Mira te sacamos del grupo Y Pues como nos estás Haciendo un daño En la imagen Terminamos tu contrato Y no La agencia se esperó A que El contrato Se venciera Por si solo O sea La agencia Le siguió pagando A Jimin Estos dos años Porque acuérdense Jimin Tenía un contrato De exclusividad Con la agencia Que quiere decir esto Que la agencia Pues le seguía pagando Por no irse Con otra agencia Entonces la agencia Le siguió pagando Estos dos años Su exclusividad Aunque no estuviera Trabajando Y no O sea No cancelaron el contrato Que raro Pero bueno Mira Allá ellas tendrán Sus mañas Allá ellas habrán Llegado a su acuerdo Lo que si sabemos Ahorita Pues es que la Jimin Ya no tiene agencia Y no se ha sabido Más de Es que quien la va a querer Fichar también Con todo este pedo Es que mientras No se arregle este pedo Pero pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisma Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye